Como tú me estás siguiendo en un río Tienderá mi besa al morir del frío En un río, en un río, en un río En un río, en un río, en un río Será tu regalo ¡Vámonos hermanos, muchachos de río! ¡Vámonos a los juegos, muchachos! ¡Ahí está! ¡Sí señor! ¡Es Rancho El Boricu! ¡Tu toro se llama Loteado! ¡Viene Carlitos de Coy! ¡Sí señor! ¡Se canta el loco! ¡Ántate a los juegos! ¡Ahí está, muchachos! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ántate a los juegos, muchachos! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Vamos, vamos! ¡Incénselo! ¡Ave María Santísima, sí señor! Ahí queda la jugada de Rancho Molito con su tarazo llamado Bomber ¡Ave María Santísima!